¡Gracias! ¡Nada, mi niña! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! No sé si me compara con Mario, que ya no soy lo que era. Entonces, cuando pensó que era amigo de Joaquín, volví a ver esa carita de admiración y fue... ¡Joaquín! ¡Por favor, permiso! Mi padre le va a decir a Joaquín que traiga su coche y me va a dejar que monte en él. Mario dijo que era un camarero fracasado. La verdad es la riqueza. Tiene gente que te quiera por cómo eres. Solo somos mascotas de refugio. Pero somos más fuertes de lo que parece. ¡La poderosa Oink! ¡No te he visto nada! ¡Tortuga el último! ¿Dónde porras estoy? ¡Indestructi, perro! Genial. Soy el único aquí sin Super Pop. Fue un accidente. Se echó encima del coche. No queremos que vuelva la policía a meter las narices en este asunto. Te subiste al coche de un borracho. Solo por eso eras cómplice. Hace mucho tiempo que solo soy un complemento. Oye, ¿vas a estar así todo el fin de semana o vas a intentar disfrutar? Me he reventado el codo, ya no puedo trabajar y mi novia me va a dejar. No estás sola en el mundo, ¿de acuerdo? Nunca piensas en los demás, nunca. Es imposible. ¿Tienen camas disponibles? Porque en esta planta estamos desbordados. Se ha acabado la ketamina, ¿sabéis dónde hay más? No nos queda. Sinceramente, la admira. Es muy amable. El servicio secreto me pilló con un hombre y me amenazó. O me delataban y mi marido me mataba o trabajaba para ellos. La he hecho yo. ¿Cómo has podido? Tengo una hija, ¿por qué? Escucha, sé cuánto van a sufrir sus familias. Pero somos la resistencia, no tenemos otra opción. La resistencia, no tenemos otra opción.